El 19 de enero de 1926, la ciudad de Dolores Hidalgo vio nacer al hijo del pueblo, José Alfredo Jiménez. La familia de José Alfredo tuvo que trasladarse a la capital de la Ciudad de México tras fallecer su padre. Ahí, José Alfredo trabajó como mesero en el restaurante La Sirena, en donde pudo poner a prueba sus dotes de cantante y compositor. Andrés Huesca lo escuchó en el restaurante La Sirena y le brindó la oportunidad de grabarlo, y a raíz de eso se presentó en la radio XCXAM y meses después en la famosa XCWAM, estación que lo llevaría a la fama. José Alfredo fue un hombre enamoradizo, contrajo matrimonio tres veces, la primera con Paloma Galvez, la segunda con la actriz Mari Medel y la tercera con la cantante Alicia Juárez con quien pasaría sus últimos días. Sus canciones rebasaron fronteras, llegando a países de todo el mundo y fueron interpretadas por muchos cantantes. Las letras de sus canciones se han escrito en diferentes idiomas y hasta el día de hoy se sigue recordando al rey. José Alfredo Jiménez se presentó por última vez en el programa Siempre en Domingo en 1973, despidiéndose de su público sin saber qué sería su última interpretación. El rey falleció el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años, en consecuencia de una cirrosis hepática que padecía. Con información de Mara Martínez, Notimex.